Hola, el día de hoy vamos a probar esta impresora ya que tengo muchas ganas de hacerlo desde hace un buen tiempo. Como verán, no me pude resistir, así que fui por ella en cuanto llegó. A primera vista es una caja bastante grande, por lo tanto una impresora grande, así que vamos a abrirla. Lo primero que encontramos al abrirla es un certificado de conformidad. Y también un estuche que está bastante padre, ahorita vemos que trae. Obviamente tenía que incluir un manual de ensamble, aunque esta máquina queda montada en cuestión de minutos. Además trae este adaptador para poner los carretes de filamento. Ahora sí, lo que viene dentro del estuche son refacciones, herramientas, un cable USB, una memoria, ruedas y una segunda boquilla de 0.4 milímetros. Como era de esperarse, viene muy bien embalada y asegurada para que nada se salga de su lugar. Ahora vamos a armarla, no sin antes asegurarnos que las correas vengan tensas. Debo tener bastante cuidado al montar esta pieza, ya que aquí se conecta toda la electrónica. Como es bien sabido, al ser una impresora alta, tiende a tambalear a medida que la impresión gana altura. Así que desde un inicio vamos a mejorarla diseñando unos soportes para apuntalarla como vienen ya de serie otras máquinas. Lo único que vamos a necesitar aparte del filamento serán dos varillas roscadas de filamento. De 10 milímetros de grosor y 8 tuercas. Ahora sí ya quedó firme. Conectamos todo lo restante y colocamos el soporte que va en la parte superior de la impresora. ¿Recuerdan los rodillos de un principio? Pues van aquí. Antes de terminar de montarla y probarla, vamos a hablar de lo que no me gustó de esta máquina. Como ya lo mencioné, tiene un cabezo muy pronunciado, así que si quieres impresiones buenas, sobre todo en impresiones altas, es necesario apuntalar la impresora. Otra cosa negativa es la distribución de la temperatura en la cama. Se concentra en el centro y tarda en llegar a los extremos. Por último, es una impresora grande y ocupa mucho espacio, y si no tienes un mueble grande, ya va listo. No todo es malo, así que ahora viene lo bueno. Tiene doble motor con eje Z sincronizado, mejorando la nivelación e impresión. Tiene un área de impresión de 30x30x40 cm, lo cual permite imprimir cosas grandes. Otro punto a favor es que la máquina es realmente silenciosa a comparación de otras. Tiene un sistema de extrusión directo estilo titán que nos dejará imprimir flexibles más adelante. Cuenta con sensor de filamento que detendrá la máquina cuando se agote. Por último y no menos importante, tiene sensor de nivelación automática. Dicho esto, pongámosla a prueba, imprimiendo un brazo robótico para un tanque que hice en un video pasado. Esta es la primera pieza, pero quedó muy mal a pesar de la mejora que hicimos. Esto no es normal. Así que me di a la tarea de buscar a fondo la falla y aquí les va el error que encontré. Me di cuenta que esta rueda venía defectuosa de fábrica e impide que el extrusor se deslice suavemente. Vean, tiene perforaciones en el contorno. Pero por suerte trae dos repuestos, así que vamos a cambiar esta vaina. Colocamos la nueva y aseguramos excéntrica y checamos que no tenga juego. Bien, ahora sí se desliza suavemente como debería. Seguiremos imprimiendo nuestro robot. Por cierto, si quieres ver el video completo del tanque, aquí te dejo el link. Chécate la calidad de las piezas, ya ha mejorado bastante. Y así quedó esta chulada. Me encanta la calidad de impresión que da. Sin duda alguna la usaré más seguido para futuros proyectos. Como siempre, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte para no perderte de este contenido.